Realmente informativa, y no solo informativa, sino aspectos muy importantes, como hablaste tú, la columna vertebral, la musculatura que hay que poner para llevar una buena causa, los derechos que tienen los hijos y los padres, en este caso los papás, que somos nosotros. Así que muy bien, todo me pareció excelente y doy las gracias por habernos recibido y también gracias a haber venido a verlo. Yo le recomendaría a los papás acercarse a esta organización, Amor de Papá, creo que es fundamental tener las ideas claras sobre el tema y que hay gente que sabe de estos asuntos, te pueda orientar satisfactoriamente y tú tomar tus propias conclusiones, ojalá pertenecer a esta agrupación porque es bastante bonito, es por nuestros hijos que son lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!